¡Sobrinus! ¿Qué tal? Chicos, en esta ocasión les traigo una nueva formación muy útil, post-parche, a esta nueva actualización del FC24. Primero que nada, esta es la formación, la 4-4-2, y este es el equipo con el cual yo la estuve probando. La verdad, he tenido muy buenos resultados. Por cierto, déjenme en comentarios si les gustaría que comenzara a hacer reviews otra vez, porque las poquitas que hice yo siento que no les fue bien, y la verdad es que me han comentado muchas personas que siguen haciéndolo, pero no sé. Como que no veo el apoyo suficiente y la motivación, así que comentenme a ver si quieren que siga haciendo reviews. Venga, seguimos. Estas son las tácticas para la formación 4-4-2. Son tácticas muy básicas, pero muy efectivas por las instrucciones que les voy a mostrar ahora mismo. Primero que nada, el ancho. El ancho tiene 40, profundidad 60, ojo, armado de juego pase largo, y creación de oportunidades lo vamos a dejar en equilibrado. Ancho 55, futbolistas en el área 6 barritas, tiros de esquina 2, tiros libres 2. Ojo, si de repente tú ya viste mi tutorial de cómo meter tiros de esquina, te recomiendo que lo tengas aquí en 3. Pero si no, te lo puedes dejar en 2 sin ningún tipo de problema, o si te cuesta de repente meter goles en tiros de esquina, no tienes jugadores muy altos, déjatelo en 2 barritas. No hay ningún tipo de problema. La formación, como ya lo mencioné, es la 4-4-2. No te recomiendo la 4-4-2, versión 2, porque siento yo que los MCDs como que no te apoyan ofensivamente. Así que venga, vámonos a las instrucciones. El arquero, lo de siempre, esto ya se lo saben, es de cajón. Vámonos a los laterales. Laterales, ambos que se queden atrás al atacar. Y solo tocamos eso, ¿ok? En los laterales no le vamos a mover nada, así que ambos quedarse atrás al atacar. Centrales los dejamos predeterminados. Esto ya es típico, común, no vamos a moverle absolutamente nada. Ojo, esto es tal vez nuevo para tácticas que a mí me ha gustado utilizar. Como ya saben, a mí me gusta mucho centrar y que de repente llegue mi extremo a rematar. De extremo a extremo centrar, básicamente. Pues este FIFA ya no se puede. Este FC-24 es una mierda hacer eso y dejas muchos espacios. Así que yo les recomiendo dejar todo, todo en equilibrado, con excepción de esta. Apoyo defensivo, apoyar a la defensa. Y ojo, que esta va a ser una estadística muy importante para la 4-4-2. Voy a sacar esta semana un tutorial de defensa número 2, que créanme que va a ser también muy útil. Así que empezamos con esto. Apoyo defensivo a MI y a MD. De ahí en fuera no tocamos absolutamente nada. Ahora, tenemos dos MCs. El MC más defensivo, quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. El MC... Ah, no le tocamos nada a lo demás, ¿eh? Repito, quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. Después, el MC, que tiene un poco más de libertad, déjenlo completamente libre. No le pongan nada más que cubrir el centro. Solo esto de cubrir el centro, de ahí en fuera déjenlo que suba, que baje, que tire, que haga lo que guste. Pero siempre tiene que estar nada más esto de cubrir el centro para ambos MCs. Y ojo, repito, el más defensivo, quedarse atrás al atacar también. Nuestros delanteros vamos a colocarles un quedarse en el centro a ambos y apoyar a la defensa. Si es que de repente te gustaría que bajaran un poquito a defender, a presionar, la, la, la. Si no te molesta y tú defiendes o te adaptas ya muy bien a la defensa con MCs, adelante. Pero yo sí te recomiendo que al menos si te está costando un poco, le dejes a los dos delanteros centros apoyar a la defensa. Después, repito, quedarse en el centro y ya está. Lo demás lo dejamos exactamente igual. También he visto mucha gente que está jugando con esta formación 4-2-4. Que con tácticas correctas se vuelve una 4-4-2, pero con mucho más punch ofensivo, por llamarlo de alguna manera. Aquí básicamente lo mismo, 50-60, equilibrado, pases directos, ojito ahí, ojito ahí. Pero aquí en las instrucciones, evidentemente como es una formación ya mucho más ofensiva, yo lo tengo en ataque equilibrado. Pero ojo, lo normal, ya sabemos que es quedarse atrás al atacar para ambos de nuestros laterales. El arquero, lo típico que ya todos nos sabemos. Y aquí sí les recomiendo también que nuestros dos MCs estén cubriendo el centro, pero ambos estén libres. Si tú estás queriendo usar esta formación igual que la anterior, tal vez para un equipo un poquito más equilibrado, hermano, el MCD quedarse atrás al atacar. De ahí en fuera, date chocolate. Apoyar a la defensa con nuestros dos extremos, lo que va a ser evidentemente que bajen y tengamos un poquito, una formación un poco más acercada a la 4-4-2. Y los delanteros centros que se queden en el centro. Solamente eso, quedarse en el centro. Y así de fácil va a ser esto. Estas son las dos nuevas formaciones que les tengo para el FC-24. Les recomiendo mucho que las prueben. Y, por cierto, que estén muy atentos porque, repito, por ahí del miércoles vamos a sacar un nuevo tutorial defensivo muy potente que quiero que vean para que mejoren sus defensas en FC-24. Así que nada, hasta que dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.